5 un breve recorrido a través de la historia de la epidemiología 5.1 introducción la epidemiología es la rama de la salud pública que tiene como propósito describir y explicar la dinámica de la salud poblacional identificar los elementos que la componen y comprender las fuerzas que la gobiernan a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural para la epidemiología el término condiciones de salud no se limita a la aparición de enfermedades y por ello incluyen sus estudios todos aquellos eventos relacionados directa o indirectamente con la salud en consecuencia y bajo principios generados por las ciencias biológicas y sociales la epidemiología investiga bajo una perspectiva poblacional los siguientes eventos a la distribución frecuencia y determinantes de la enfermedad así como sus consecuencias biológicas psicológicas y sociales b la distribución y frecuencia y determinantes de los riesgos para la salud de las formas de control de las enfermedades de sus consecuencias y riesgos las modalidades e impacto de las respuestas adoptadas para atender todos estos eventos el estudio de las enfermedades como fenómenos poblacionales es casi tan antiguo como la escritura y las primeras descripciones de padecimientos de poblaciones enteras se refieren a enfermedades de naturaleza infecciosa a continuación haremos un repaso a la historia de la epidemiología y a cómo ha evolucionado con el paso de los siglos 5.2 edad antigua el papiro de ivers que cita unas fiebres pestilentes que asolaron a la población instaurada en las orillas del nilo hace 4000 años es el texto en el que se hace la más antigua referencia a un padecimiento colectivo la aparición de plagas durante la prehistoria está más que demostrada en egipto existen momias de entre dos y tres mil años de antigüedad que muestran síntomas de viruela y lepra teniendo en cuenta que la momificación estaba reservada a las clases sociales más pudientes es lógico pensar que este tipo de afecciones será algo frecuente entre la población general la biblia el corán y el talmud también registraron la aparición de plagas a lo largo de la historia como la plaga que en el 1224 se obligó al faraón minepta a permitir la salida de los judíos de egipto estos libros juntamente con otros textos chinos e hindúes contienen las primeras recomendaciones para la salud pública que se conocen como el lavado de manos y alimentos la cremación de los cadáveres o la circuncisión a través de los evangelios además sabemos que algunos enfermos como los leprosos eran aislados y tenían prohibido comunicarse con la población sana escritores griegos y latinos también se refirieron al surgimiento de lo que denominaron pestilencias la más famosa y documentada fue la plaga que azotó la ciudad de atenas durante la guerra del peloponeso alrededor del 430 hace además de túcides que documentó ampliamente esta plaga otros escritores como homero o vídeo y virgilio se refirieron a procesos colectivos de enfermedad que pueden asumirse como fenómenos epidémicos en estos relatos se deja constancia de que la población creía firmemente que muchos de estos padecimientos eran contagiosos a pesar de que los médicos de la época apenas prestaron atención al concepto de contagio hipócrates fue el primero que utilizó las expresiones epidémico y endémico para referirse a los padecimientos según fueran o no propios de un determinado lugar y a pesar de no compartir las creencias populares sobre el contagio y atribuir las enfermedades al ambiente malsano ni asmas su postura sobre el desarrollo de las enfermedades y la influencia del modo de vida en la salud de la población lo convirtieron en el principal representante de la epidemiología antigua aunque la noción de equilibrio entre los humanos y el ambiente como sinónimo de salud persistió durante muchos siglos el colapso de la civilización clásica propició el retorno a occidente de las concepciones mágico religiosas que caracterizaron a las primeras civilizaciones la creencia en el contagio como fuente de enfermedad común en casi todos los pueblos antiguos fue sustituida por una concepción de la salud y la enfermedad como perdón y castigo divinos respectivamente y las explicaciones sobre la causa de los padecimientos colectivos estuvieron prácticamente ausentes en los escritos médicos elaborados entre el siglo tercero y el siglo 15 a pesar de la hegemonía casi absoluta de la iglesia católica en todos los aspectos de la vida de la sociedad incluida la ciencia las medidas de control de las infecciones siguieron desarrollándose gracias a su impacto práctico se desconoce desde cuando exactamente se utiliza el término epidemia para referirse a la presentación de un número inesperado de casos de enfermedad aunque la primera referencia del término consta durante el reinado de justiniano entre los siglos 5 y 6 cuando una terrible plaga de lo que se cree que era peste bubónica azotó al mundo el impacto sociocultural de esta plaga que se extendió por europa asia y áfrica fue comparado al que provocaría la peste negra diez siglos después el término epidemia ha venido siendo documentado desde la baja edad media para referirse a las infecciones que de poco en poco devastaban a las poblaciones 5.3 edad media las recurrentes epidemias e infecciones que castigaron al mundo antiguo y medieval conllevaron una identificación casi espontánea entre los conceptos de contagio epidemia e infección aunque la ya citada peste negra que se cobró diariamente unas 10.000 muertes durante el siglo 14 condujo a la aceptación universal a nivel popular de la doctrina del contagio en 1546 el veneciano girolamo fracastoro publicó el libro de contagione et contagiosis morbi seteorum curatione en el que se describe por primera vez todas las enfermedades que en ese momento podían considerarse contagiosas viruela sarna peste lepra tracoma rabia tisis y ericipela siendo el primer autor en establecer claramente el concepto de enfermedad contagiosa y en establecer por lo menos tres formas posibles de infección por contacto directo por medio de fómites objetos que pueden transferir un patógeno de un individuo a otro como los ropajes de los difuntos o por inspiración del aire o miasmas infectados fracastoro también estableció la separación entre los conceptos de infección como causa y de epidemia como consecuencia se convirtió en el primer médico que estableció que determinadas enfermedades resultan de contagios específicos presentando la primera teoría general del contagio vivo de la enfermedad siendo considerado el padre de la epidemiología moderna 34 años después el francés guillaume de bay yo publicó el libro epidemiorum que contenía una relación completa de las epidemias de difteria peste bubónica y sarampión aparecidas en europa en la década de 1570 su trabajo que incluía las características de cada una de las enfermedades y sus modos de propagación tuvo un importante impacto en la medicina de todo el siglo posterior no obstante fue a través de la acción de la iglesia entre los siglos 14 y 17 que se generalizaron en toda europa acciones de control sanitario destinadas a mantener lejos de la sociedad las enfermedades que viajaban con los ejércitos y los comerciantes entre sus prácticas sanitarias el aislamiento y la cuarentena de los enfermos fueron las que mejores resultados arrojaron posteriormente estas acciones se incorporaron progresivamente a la esfera médica 5.4 edad moderna la primera referencia al término epidemiología en castellano data de 1598 cuando quinto tiberio angelerio publicó su obra epidemiología apenas una década después los términos epidémico y endémico fueron incorporados a nuestro idioma aunque por entonces el término epidémico hacía referencia a un individuo que temporalmente residía en un lugar donde era extranjero mientras el concepto endémico definía la residencia permanente de alguien en un lugar hasta el siglo 16 la mayoría de los recuentos poblacionales habían tenido básicamente dos propósitos determinar la carga de impuestos y reclutar miembros para el ejército con el nacimiento de los estados modernos los esfuerzos por conocer de forma precisa las fuerzas del estado culminaron por rebasar esos límites y abrazar la cuantificación sistemática de un amplio número de características entre los habitantes de esas naciones la estadística de salud moderna nació con la implantación de los registros de nacimiento y mortalidad que hasta ese momento era una competencia exclusiva de la iglesia católica y coincidió con los grandes avances que sufrieron las ciencias naturales por establecer un sistema lógico de clasificación botánica gracias a estos avances el inglés thomas sidenen pudo establecer descripciones clínicas cuidadísimas sobre la malaria la tuberculosis la sífilis o la disentería entre otras los trabajos de sidenen realizados entre 1650 y 1675 dieron origen al sistema actual de clasificación de enfermedades el inglés defendió que si la mayoría de las enfermedades podían ser agrupadas según criterios biológicos también era posible reducirlas a unos cuantos tipos a imagen y semejanza de las clasificaciones botánicas su compatriota john grant analizó posteriormente los registros de nacimiento y muerte observados en la ciudad de londres en los 59 años previos llegando a identificar un patrón constante en las causas de muerte así como diferencias entre las zonas urbanas y las rurales y fortaleciendo las hipótesis de sidenen grant consiguió inferir que de forma regular nacían más hombres que mujeres que el 36 por ciento de los nacidos vivos morían antes de cumplir los seis años y que existía un patrón estacional en la ocurrencia de muertes poniendo la primera piedra para el desarrollo de las tablas de vida actuales william petty médico y uno de los mejores amigos de grant publicó por las mismas fechas trabajos relacionados con los patrones de natalidad de enfermedad y de mortalidad entre la población inglesa a pesar de que históricamente se atribuye a leibniz la idea sobre la creación de una agencia gubernamental encargada de recoger e interpretar sistemáticamente la información sobre renacimientos nivel educativo edad ocupación y muertes y su distribución según sexo fue petty quien 30 años antes que el alemán propuso por primera vez esta idea también sugirió la construcción de tablas de mortalidad por edad de ocurrencia y denominó aritmética política a esta manera de tratar la información poblacional a pesar de que los trabajos de grant y petty no tuvieron un impacto inmediato en la comprensión de la naturaleza de las enfermedades sus aportaciones fueron fundamentales para establecer los sistemas de organización y recolección de la información que los epidemiólogos utilizan en la actualidad en los siguientes años el estudio de la enfermedad poblacional conllevó a la elaboración de un gran número de leyes de la enfermedad que estudiaban la probabilidad de enfermar a una determinada edad a la probabilidad de permanecer enfermo durante un número determinado de días y a la probabilidad de fallecer debido a determinadas causas de enfermedad estas tablas no obstante no son descendientes directas de los trabajos de grant y perry sino de las acciones desarrolladas por las compañías aseguradoras para fijar adecuadamente los precios de los seguros de vida muy comunes en gales e inglaterra desde mediados del siglo 17 las tablas más exactas serán capaces de determinar la edad promedio de vida de una población la creación de las leyes de enfermedad se inició con el análisis de distribución de nacimientos y honor basnet heredero de los trabajos de perry y grant demostró que la razón de nacimientos entre varones y mujeres era siempre de 13 a 12 independientemente del país o de la sociedad que se estudiara arbas net lo atribuyó a una disposición divina encaminada a balancear el exceso de muertes masculinas por la violencia y las guerras el sacerdote alemán sus milch alrededor del año 1760 escribió varios tratados siguiendo la metodología de arbas net y sus dos predecesores concluyendo que la regularidad encontrada en el volumen de nacimientos por sexo era una ley estadística y que debían existir otras leyes similares que pudieran explicar el desarrollo de una sociedad poco después nació la idea de una ley de mortalidad y poco más tarde la convicción que habría leyes para explicar todas las desviaciones sociales como el crimen el suicidio la vagancia o la enfermedad 5.5 edad contemporánea en 1765 y ojan h lambert inició la búsqueda de relaciones entre la cifra de nacimientos el número de casamientos la duración de vida y la mortalidad usando información de las gacetas estadísticas alemanas y obtuvo una curva de decesos que incorporaba la duración de vida promedio de la población investigada y con la que puedo deducir una tasa de mortalidad infantil mucho más elevada de lo que se pensaba por aquel entonces la búsqueda de las leyes de enfermedad fue una actividad prominente hasta finales del siglo 19 y contribuyó al desarrollo de la estadística moderna durante la misma época se publicaron otros trabajos que utilizaban la enumeración estadística uno de ellos publicado por james linden 1747 estudió la etiología del escorbuto demostrando experimentalmente que su causa de aparición era un consumo deficiente de cítricos otro ejemplo fue el trabajo de dubillar de durán publicado en 1807 sobre las consecuencias de la práctica de la inmunización en la longevidad y la esperanza de vida de los franceses pierre charles alexander louis publicó alrededor de 1830 una gran cantidad de estudios de observación numérica demostrando entre muchas otras cosas que la tuberculosis no se transmitía hereditariamente y que la sangría no sólo era inútil sino perjudicial en la mayoría de los casos la influencia de louis se muestra en la primera declaración de la sociedad epidemiológica de londres fundada en 1850 en donde se afirma que la estadística también nos ha proporcionado un medio nuevo y poderoso para poner a prueba las verdades médicas y mediante los trabajos del preciso louis hemos aprendido cómo puede ser utilizada apropiadamente para entender lo relativo a las enfermedades epidémicas sin embargo el mayor representante de los estudios sobre estadística en el siglo 19 fue el belga adolf vitelit quien inauguró los conceptos término medio y normalidad biológica conceptos ampliamente usados durante la inferencia epidemiológica sin embargo los trabajos de louis vitelit y sus discípulos pronto se acercaron a las posturas sostenidas por los científicos positivistas especialmente los físicos para quienes según el dicho del escocés william kelvin una ciencia que no medía era una pobre ciencia con ello se pasó de considerar que medir es bueno a creer que sólo medir es bueno un alumno distinguido de louis el inglés william far generalizó el uso de las tasas de mortalidad y también los conceptos de población bajo riesgo gradiente dosis respuesta inmunidad de grupo direccionalidad de los estudios y valor año persona también descubrió las relaciones entre la prevalencia la incidencia y la duración de las enfermedades y fundamentó la necesidad de contar con grandes grupos de casos para lograr inferencias válidas finalmente creó el concepto de fuerza de la mortalidad de un padecimiento específico definiéndolo como el volumen de decesos entre un número determinado de enfermos del mismo padecimiento en un periodo definido de tiempo este concepto uno de los primeros conceptos epidemiológicos altamente precisos es idéntico al que hoy conocemos como letalidad el siglo 19 observó el extraordinario avance de la investigación realizada en el campo de la epidemiología especialmente con los trabajos de jon snow 1854 sobre el modo de transmisión del cólera y los de william bad 1857 sobre la transmisión de la fiebre tifoidea la importancia de estos trabajos radica en el enorme esfuerzo intelectual que estos investigadores debieron hacer para documentar usando sólo la observación propuesta sobre la capacidad transmisora los mecanismos de contagio y la infectividad de agentes patógenos sobre los que aún no podía demostrarse una existencia real una muestra del enorme valor de este trabajo se encuentra en el hecho de que los agentes infecciosos responsables de cada una de estas enfermedades se descubrieron entre 20 y 30 años más tarde en el mejor de los casos el método utilizado por los epidemiólogos del siglo 19 para demostrar la transmisibilidad y contagiosidad de los padecimientos mencionados que en resumen consiste en comparar de múltiples formas la proporción de enfermos expuestos a una circunstancia con la proporción de enfermos no expuestos a ella se reprodujo de manera sorprendente y con él se estudiaron durante los siguientes años prácticamente todos los brotes epidémicos actualmente los principales métodos de la epidemiología son versiones sofisticadas de esa misma técnica entre 1872 y 1880 la epidemiología adoptó un modelo de causalidad que reproducirá el de la física en el que un solo efecto es resultado de una sola causa tras el establecimiento definitivo de la teoría del germen los seguidores de esta teoría lograron tanto éxito en la detección de las causas específicas de enfermedades que la epidemiología volvió a usarse casi de modo exclusivo como un mero apoyo en el estudio de las enfermedades infecciosas no fue hasta 1936 que frost defendió que la epidemiología en mayor o menor grado sobrepasa los límites de la observación directa asignándole la posibilidad de un desarrollo teórico propio y en 1941 maher greenwood la definió como el estudio de la enfermedad considerada como fenómeno de masas el incremento en la incidencia de enfermedades crónicas a mediados del siglo pasado contribuyó a ampliar el campo de acción de la epidemiología que a partir de la década de 1940 abordó la dinámica del cáncer la hipertensión arterial los padecimientos mentales y degenerativos como resultado la epidemiología desarrolló con mayor precisión los conceptos de exposición riesgo asociación confusión y sesgo e incorporó el uso franco de la teoría de la probabilidad y de un gran número de técnicas de estadística avanzada una de las premisas fundamentales de la epidemiología desde su nacimiento ha sido deducir que la enfermedad no ocurre ni se distribuye de forma aleatoria por lo que sus investigaciones tienen como propósito identificar de forma clara las causas de dichas enfermedades la epidemiología moderna ha basado sus principales acciones en una versión mejorada del denominado modelo de causalidad llamado modelo de la caja negra que propone que las relaciones establecidas entre las condiciones participantes en el proceso las causas son tan complejas que forman una unidad imposible de conocer de forma completa por lo que debe limitarse su estudio a la búsqueda de aquellas causas en las que es posible intervenir de forma eficaz para romper la cadena causal hecho que hace innecesario el conocimiento de todos los factores que intervienen en el origen de la enfermedad una de las principales ventajas de este modelo el predominante en la investigación epidemiológica actual radica en la posibilidad de aplicar medidas correctivas eficaces aún en ausencia de explicaciones etiológicas completas una desventaja del modelo por contra es que con frecuencia existe una deficiente comprensión de los eventos que se investigan al no ser necesario comprender todo el proceso para adoptar medidas eficaces de control el resultado más grave del seguimiento mecánico de este esquema ha consistido en la búsqueda exhaustiva de factores de riesgo aún y sin esquemas explicativos sólidos lo que ha hecho parecer a los estudios epidemiológicos como una colección infinita de factores que en última instancia explican muy poco los orígenes de las enfermedades el modelo de la caja negra tiene otra limitación la dificultad para distinguir entre los determinantes individuales y poblacionales de la enfermedad es decir entre las causas de los casos y las causas de la incidencia corrientes más actuales han desarrollado un paradigma opuesto denominado modelo histórico social que señala que es engañoso aplicar mecánicamente un modelo que concede el mismo peso a factores que por su naturaleza deben ser diferentes además también rechaza que el componente biológico de los procesos de salud colectiva tenga un carácter determinante según esta perspectiva el propósito principal de la investigación epidemiológica debe ser la explicación de la distribución desigual de las enfermedades entre las diversas clases sociales en donde se encuentra la determinación de la salud enfermedad no obstante el interés que revisten estos planteamientos el limitado desarrollo de instrumentos conceptuales adecuados para contrastar sus hipótesis ha impedido que este modelo progrese como una alternativa real a los modelos de la red de causalidad y de la caja negra entre los trabajos que abordan de forma directa el problema de la caja negra destaca la obra de mervyn sasser para quien los fenómenos colectivos de salud funcionan de manera más parecida a una caja china en donde los sistemas de determinación epidemiológica se encuentran separados y organizados jerárquicamente de forma tal que un sistema abarca varios subsistemas compuestos a su vez por subsistemas de menor jerarquía así los cambios en un nivel afectan al subsistema correspondiente pero nunca al sistema en su totalidad de esta manera las relaciones de cada nivel son válidas para explicar estructuras en los nichos de donde se han obtenido pero no para realizar generalizaciones en otros niveles esta propuesta que recibió el nombre de eco epidemiología explica por ejemplo la razón por la cual la información obtenida en el subsistema donde se enmarca y determina la desnutrición biológica individual no puede explicar los sistemas en los que se enmarcan y determinan la incidencia de desnutrición de una comunidad una región o un país 5.6 conclusiones igual que sucedió con las enfermedades infecciosas la epidemiología ha vuelto a jugar un papel fundamental en el estudio de las enfermedades crónicas y degenerativas tras mostrar la relación existente entre determinados elementos del medio ambiente la carga genética y el estilo de vida con la aparición de daños específicos en determinadas poblaciones entre sus aportaciones se encuentra la comprobación de la relación existente entre el sedentarismo y el infarto de miocardio el consumo de cigarrillos con el cáncer de pulmón o la exposición a diversas substancias químicas y tumores malignos en la década de los 80 diversos estudios epidemiológicos se encontraron una fuerte asociación entre las prácticas sexuales y el riesgo de transmisión del síndrome de inmunodeficiencia humana aún antes del descubrimiento del virus responsable de su aparición más recientemente la epidemiología ha aportado múltiples muestras de las consecuencias asociadas a la exposición de sustancias contaminantes presentes en el aire y el agua como antes lo hizo para los padecimientos infecciosos y las enfermedades degenerativas la investigación epidemiológica sigue jugando un extraordinario papel en la identificación de nuevos riesgos abriendo caminos para la toma de medidas preventivas selectivas entre las poblaciones en riesgo en la actualidad la epidemiología también se utiliza como instrumento para la planificación de los servicios de salud a través de la detección de los principales problemas de salud los recursos necesarios para atenderlos y el diseño de programas para la aplicación de estas acciones mediante el uso de la metodología epidemiológica se ha logrado identificar por ejemplo la relación entre el costo y la efectividad de acciones de salud específicas además ha permitido estudiar las relaciones entre la oferta y la demanda de los servicios sanitarios o evaluar la efectividad de los medios diagnósticos y diferentes terapias sobre el estado de salud de los enfermos también es cada vez más habitual que la sociología y la antropología hagan uso de estas técnicas epidemiológicas fortaleciendo y mejorando los resultados de las tres disciplinas con el surgimiento de la genética y la biología molecular se han podido dar respuestas antiguas preguntas de la epidemiología a través del estudio de la distribución poblacional de genes que podrían explicar determinadas enfermedades endocrinas mentales y neurológicas la epidemiología ha representado a lo largo de la historia un papel protagonista al identificar que a cada tipo de sociedad le corresponde un perfil específico de enfermedad y que este perfil está relacionado con el volumen y la estructura de la población su capacidad para atender la enfermedad de sus conciudadanos y su estructura socioeconómica particular en conclusión según lo explicado la epidemiología no es sólo una parte fundamental de la salud pública sino que es la principal fuente de sus teorías métodos y técnicas el resultado de la evolución de esta ciencia es la proliferación cada vez mayor y con mayor rigor de intentos por desentrañar las interacciones que se establecen entre la clínica la estadística y las ciencias sociales la próxima parte 6 concepciones del hombre sobre el proceso salud de enfermedad audio gala y te subscríbete al canal dale like y comenta muchas gracias gracias